Es un programa que surge en el diálogo con la sociedad, del debate, del análisis, de la propuesta que ustedes quieran hacer en este programa. Usted no fue un tema al haber pagado un buen proyecto, un despacho, presentado aquí muy bonito en Pago de Pony. Voy a escucharlos a ustedes, verdaderamente tener el sentido y el desarrollo que debe llevar el programa de turismo en el Estado en los próximos años. Por eso este programa, lo digo de manera clara, lo hicimos juntos, no es un programa del Estado, nosotros toca encabezarlo, pero este es un programa de la gente que quiere, que ama, que tiene esa gran vocación por el turismo. Y a nosotros nos toca encabezarlo, pero es una tarea de todos, es un compromiso que juntos hemos asumido. Por eso nuestras metas, hijos, nuestras metas, no son las metas del gobierno, esto nos logramos nosotros, son nuestras metas para el 2018, es contar con un sector turístico más fuerte que el mundo. Con 28 millones de visitantes armales, una derrama económica de 75 mil millones de pesos, que nos permita llegar a 194 mil empleos en el sector. Hoy tenemos más de 160 mil. Es una apuesta fuerte, una apuesta agresiva, pero que le hemos asumido con un gran compromiso y que tenemos los años por delante para hacer la apuesta. Por eso hemos impulsado un modelo de excelencia turística que lanzamos el 27 de septiembre y que ha sido muy bien reconocido a nivel nacional. Esto nos da mucho gusto. Un modelo que permita ir haciendo patentes y claro, los alcances, los avances y también los ajustes, ha dicho que ahora. Pero de eso hacemos equipo con los empresarios, para traer inversiones. Y ahora empresarios, desde más pequeños hasta más encumbrados, los empresarios del sector turístico, para traer inversiones por 2 mil 400 millones de pesos. Y también aquí quiero dejar muy claro, en el caso del sector hoteler, ampliar a 2 mil nuevas habitaciones. Estamos hablando de 22 nuevos hoteles que ya están en construcción, los que estarán llegando, los que hemos inaugurado. Esto va a tener potencial que estas metas se pueden lograr debido al desarrollo que se está generando.